Tengo una noticia impresionante, importante que darte, pero antes de dártela y explicártelo, quiero que veas esta imagen. Mírala fijamente y después te explico. Esa imagen que has visto no la vas a ver en ningún lado, no la vas a encontrar en ningún sitio, porque es una lámina radiónica que he canalizado con mis guías y que va a aparecer en mi próximo libro, El secreto de la llave dorada, un libro que te enseñará las claves metafísicas para traer la abundancia a tu vida. En este libro que estoy escribiendo voy a desgranar y a explicar de forma clara y nítida, sin paja, como suelen hacer muchos libros, qué pasos tienes que dar para por fin activar esa llave dorada, que es el poder innato que tenemos todos para atraer la abundancia. Si no estás atrayendo la abundancia a tu vida es porque esa llave está bloqueada, está cerrada. Pero como a veces tenemos tantas programaciones de carencias del dinero, el dinero es malo, el dinero es solo para los que hacen cosas malas, tener dinero es igual a tener problemas. Por ello, porque a veces tenemos esas programaciones negativas, esta lámina radiónica es una ayuda a lo que vas a aprender en el libro. Con la lámina radiónica y con un péndulo hebreo, siguiendo las instrucciones que vienen en el libro, vas a saber cómo activar esa llave dorada junto con los ejercicios, los otros ejercicios que vienen en el libro. Esta lámina radiónica es preciosa, como habéis visto, maravillosa, y solo mirarla ya emite una energía maravillosa. Cuando yo la estaba canalizando y realizando, dibujando con las herramientas de edición que tengo, estaba sintiendo algo que nunca he sentido con todo lo que he canalizado. Está canalizada principalmente por el arcángel Uriel. Por tanto, si quieres obtener gratis esta lámina, la lámina radiónica de la llave dorada de la abundancia, pues la vas a obtener gratis dentro del libro que vas a tener muy pronto en tus manos. Si realmente quieres atraer la abundancia a tu vida, la llave secreta, el secreto de la llave dorada es el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!